Debido al desabasto de combustible en Tuxtla Gutiérrez, ocasionado por el plantón de la CENTE en la central de Pemex de la capital del estado, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y Protección Civil Municipal han dejado de cubrir todos los servicios de la ciudadanía, pues para ahorrar combustible solo han atendido las emergencias más importantes. Y es algo complicado, no sabemos que si vamos a llegar al servicio, pues ya no vamos a poder regresar. Vamos a darle a todas las emergencias, en este caso incendio de casa, fuga de gas, derrame de aceite. Es lo que vamos a estar cubriendo nosotros ahorita como Cuerpo de Bomberos. Entonces esperemos que ya pronto se solucione este problema que estamos viviendo aquí en la ciudad capital. Nosotros como Cuerpo de Bomberos también llegamos a cargar combustible, pero tenemos que formarnos sobre las líneas donde están los ciudadanos también, ¿verdad? El cual también esto nos... perdemos mucho tiempo porque también estando formados nos sale activación de alarma de incendio de casas, de fuga de gas y tenemos que salirnos de la fila para poder darle atención a esta emergencia. Hace como unos dos días por ahí surgió la volcadera de una pipa aquí rumbo a Cozocoacto, a Las Chuapas, donde se prendió, pero por la falta de combustible no pudimos llegar. Lamentablemente no fuimos. Igual esa parte creo que es muy afectada para nosotros, Cuerpo de Bomberos, como la población también que viene circulando de otros estados que no pueden seguir su trayectoria porque en el camino hay un accidente y no hay cuerpo de emergencia quien pueda mitigar ese riesgo o sufocar los incendios. En el caso de Protección Civil Municipal, los servicios prioritarios que se están atendiendo son en donde está en riesgo la vida de alguna persona. La semana en el caso de Protección Civil tiene un balance entre 60 a 70 mil pesos entre el gasto de maquinaria, volteos, unidades que van a la recolección de material vegetal, el traslado de personal, las atenciones y emergencias como son accidentes, incendios, rescate de algunos animales, personas o algunas otras atenciones que tenemos que dar como derribo de árboles. La mayor parte de nuestras unidades trabajan embragadas. ¿Qué significa eso? Que tiene que estar prendido el motor para poder laborar. En el caso de una grúa canastilla que tenemos nosotros, en el caso de las unidades de ataque rápido también trabajan embragadas. Y obviamente también las embuladas tienen que estar prendidas por el clima porque si no también asamos a la persona que va adentro. Entonces, nuestras unidades tienen que estar regularmente prendidas para poder laborar. Entonces, el gasto de combustible es mayor. Entonces, en este momento estamos dando prioridad a algunos servicios y obviamente estamos atinando a todas las personas. También vía telefónica, hacer asesoramiento si es una situación de riesgo mayor para que ellos sepan qué hacen. Los accidentes donde esté en riesgo la vida de una persona, ya sea por la caída de algún lugar, que tengan alguna fratura, que en su momento sea un golpe de calor también es una prioridad. O sea, todo lo que esté como de riesgo la vida de algún ciudadano. Los bomberos de Tuxtla Gutiérrez pidieron a las gasolineras priorizar el abastecimiento de las unidades de servicios de emergencia. Yo creo que también nos deben dar prioridad las gasolineras que si ven por ahí una unidad de emergencia como bomberos, protección civil, turroja, incluso hasta la policía, que nos den el ingreso para que nosotros demos atención a la población. Y también nosotros cuando cargamos nuestro vehículo a veces llevamos garrafas para también tener guardadas para poder seguir alimentando nuestro combustible a los vehículos, porque hay gasolineras que no nos lo permiten. Nosotros también comprendemos esa situación, pero también queremos que ellos también nos comprendan nosotros que no podemos ir cada rato a hacer cola, hacer cola, hacer cola, porque se nos complica mucho. Es muy triste y lamentable no acudir a un servicio por la falta de combustible. Esperemos que pronto ya se normalice esta situación y ya nosotros podamos cubrir todos los servicios que son más de 16 actividades que bomberos realizan. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!